muy buenas tardes bienvenidos a reparar recicla en este vídeo tenemos un problemita en una mochila de baño estas embutidas lo que tenemos es que esta mochila se rebalza así fíjense que el agua está casi al límite está al límite de lo que es el rebalse si sube un centímetro más directamente cae el agua hacia afuera de lo que es la mochila embutida este gran problema lo tenemos porque o si ustedes ven el flotante está casi al límite no este no está cortando tendría que cortar mucho más abajo y lo que hace directamente no cortar sino que cada vez queda mucho más arriba lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a descargar bien hacia abajo vamos a presionar y lo que vamos a hacer es ajustar este tornillo con un destornillador philip como que tengo acá con mucho cuidado que no se les caiga porque se quedan sin destornillador para trabajar vamos a ajustar fuertemente hacia adentro sí o bien pueden directamente aflojar lo que es doblar un cachito el hierro del flotante pero en este caso voy a ajustar el regule y ese es el regule para que corte mucho mucho antes lo que es el agua vamos a ajustar en cómo va bajando hacia abajo el flotante y de esta forma cada vez queda más abajo más ajustemos el tornillo más abajo va a quedar el flotante dejamos que cargue lo dejamos que cargue y que se vea esa altura ahí vemos la altura en la que está ya hasta ahora estaría cortando por esta altura sería más o menos cinco centímetros más abajo a veces pasa que se queda totalmente trabajo así que hay que tratar de desarmar en este caso fíjense como tiene se ha roto a la pieza completa se sacaría la tapa de arriba y desarmaríamos completamente todo el sistema sin parar de hacer la limpieza está funcionando correctamente si yo levanto un cachito ven ahí se queda trabado no entra más agua hacemos la prueba de descarga escuchamos que está cargando en este momento esperamos un ratito y ya va a cortar como corresponde a la altura que corresponde obviamente si esto está desajustado ya el flotante se daría hasta arriba y el agua de arriba salía todo en este caso vamos a esperar a que cargue un poquito más y luego vamos a colocar lo que es la tapa para la descarga ya que no la tiene colocada para la tapa de la descarga lo que hacemos es aflojar este tornillito que tenemos acá fíjense que la púa del gancho que ha enganchado la tapa que es esta esta es la tapita fíjense el mecanismo si se presiona el botón la palanca va a subir hacia arriba en este caso si yo la coloco ahí directamente no va a cumplir ninguna función porque le falta que bajemos el gancho si para bajar el gancho lo que vamos a hacer es aflojar un cachito el tornillo sin que se nos caiga aflojamos hacia un costado hacia abajo vamos a bajar el gancho una vez que lo bajamos lo ajustamos un cachito ahí está entonces queda mucho más abajo tenemos que enganchar justito o colocar ven el ojal que tiene justamente la palanca tiene que quedar enganchada en el ganchito que tenemos acá tenemos que enganchar este ganchito yo lo voy a colocar ahora para que ustedes vean como queda enganchado noten como queda enganchado directamente colocamos la tapa tenemos hasta dos trabas que tienen que van a ir hacia arriba ya tenemos el botón de descarga colocado vamos a hacer la prueba y queda directamente ya listo vamos a colocar la tapa esta tapita viene con una gomita para trabarla colocamos la tapa con la gomita y ya quedaría esta mochila de baño funcionando bueno espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de Reparo Recipe gracias gracias